Buenas tardes. Bueno, pues les agradezco la invitación. Para mí es un placer hablar de lo que hemos hecho en este año como parte de mi instancia sabática. Bien, el tema del que vamos a hablar es sobre la contaminación por mentales pesados en esta bonita ciudad de Moncia. Bien, vamos a comenzar diciendo que desde hace muchos años se intuía que la contaminación ambiental afectaba la salud humana. Se decía, se intuía, pero no se tenía suficiente información para ponerle números, números en cuanto a enfermedades, números en cuanto a fallecimientos, por esta causa. Pero bueno, ya para el 2013, la Organización Mundial de la Salud genera un reporte y asevera que 7 millones de muertes son causadas por la contaminación ambiental. Esto porque ahora, ahora la gente vive en las ciudades, contrario a lo que pasaba hace 10, 20, 30 años, que la mayor población era rural, luego periurbana y ahora definitivamente urbana. Y bueno, con el avance de las investigaciones ahora se sabe muy bien los daños, los efectos de la contaminación en la salud humana. Bien, se dice que uno de cada ocho muertes en el planeta es causada por los mentales pesados. O sea, no es un, no es algo menor. Bien. Y bueno, en este caso vamos a estudiar la contaminación por metales pesados en el polvo urbano de la ciudad. Esta es una fotografía de la ciudad, de una calle de Murcia. Entonces, aquí tengo, he señalado con el color amarillo, algunas fuentes de partículas en el polvo urbano. Las casas, los calentadores, las estufas, los vehículos automotores generan partículas. Gases, pero también partículas. Esas partículas, que les llaman PM10 o PM2.5, por las que son los diámetros de micras, contienen elementos potencialmente tóxicos. O metales pesados también. Es lo mismo. Metales como el plomo, el cobre, el níquel, el zinc, el vanadio, el hierro, el manganeso, en fin, toda la tabla periódica la que no se ve. Esas partículas, muchas son, van hacia la atmósfera, pero finalmente, después de algunas horas, terminan en el visto. Y de ahí, empieza el contacto con la gente. Tanto a nivel de calle, como de banqueta, incluso se vuelven a resuspender estas partículas y entran a las cámaras. Entonces, tenemos pleno contacto con estas partículas todo el tiempo. Son de origen antrópico, porque cuando las vemos al microscopio electrónico de barrido, tenemos esta imagen, son estas partículas esféricas, de magnetita, pero que contienen metales pesados, tanto en su estructura interna, como absorbidos. De las dos formas, absorbidos y adsorbidos. Bien. Y entonces, dependiendo del tamaño de la partícula, es hasta donde puede llegar dentro del organismo. Así, las partículas grandes, grandes, digamos que menores de 10 micras, se pueden quedar en las fosas nasales. Pero las más pequeñas, pueden entrar a la farincia, a la tráquea, y las muy, muy pequeñas, menores de una micra, pueden llegar a los salarios. Recientemente, se ha encontrado que incluso, algunas, algunos metales pesados, pueden llegar al torrente sanguíneo, y de esa manera, llegar e instalarse en el cerebro. Esto se sabe bien, y acaba de salir en un artículo hace unos meses, que gente de Londres, y de la Ciudad de México, están teniendo clomo y banalio en el cerebro. Bien. ¿Y qué pasa con estos metales pesados? Pues que son causales de cáncer, de diferentes tipos de cáncer. Algunos, les ponemos mucha atención, porque son muy peligrosos, porque hay mucha, información sobre ellos, como el clomo, cáncer de riñón, de pulmones, anemia, sin fertilidad, daños cerebrales, pero hay otros, más, menos famosos, le ponemos menos atención, como el banalio, y que son incluso, más tóxicos, que el mismo clomo. Algunos menos conocidos, como el romine también, ahí tenemos los nombres, ¿no? El níquel, vean el níquel, porque el níquel, tenemos mucho en la ciudad, y es causal, cáncer de pulmón, nariz, laringe, próstata, y cardiopatía, asma, bronquitis, crónica. Bien. Cuando la gente muere, se dice, la enfermedad que lo mató, la consecuencia, pero no la causa. No se dice, murió por metales pesados, se dice, murió de cáncer de pulmón, murió de cáncer de riñón, y, y al no decir, la causa, entonces, podemos pensar, que los metales pesados, son como una epidemia silenciosa, porque no, no estamos identificando, el causal, de la muerte de los humanos. Bien. Entonces, a raíz de la importancia, de los metales pesados, en las ciudades, ya que se reconoce bien, perfecto en la salud, se han hecho muchos estudios, en el mundo. Pero, se sabe, estos estudios son caros, estos estudios, no son rápidos, se requiere tiempo, se requiere equipo especializado, y entonces, cuando tenemos la idea, de hacer un seguimiento, o un monitoreo, de la contaminación, tenemos que utilizar, otro tipo de técnicas. en los artículos científicos, ustedes van a encontrar, que a estas técnicas, rápidas y baratas, les denominan, técnicas, proxy, proxy, bueno, por esas características, hay varias, una de ellas, es el color, el color del polvo urbano, tan conocido, y tan utilizado, en fertilidad, en clasificación, de suelo, todos los esquemas, de clasificación, tanto científico, como autóctono, lo utilizan, en ecología vegetal, se comienza, a utilizar, hay, bueno, ahí tengo un artículo, pero en realidad, yo creo que no hay más de 10, en ecología vegetal, y de contaminación, pues solo hay uno, que también es de nuestro grupo, de investigación, y esto es algo, muy sencillo, que bueno, saliendo al campo, uno se percata, de que las zonas contaminadas, están más oscuras, que las no contaminadas, simplemente viendo esto, uno se imagina, que el color, puede, puede ayudar, a definir, si es o no, este, contaminado, así, entonces, el color, lo podemos medir, desde simple comparación, usando las tablas MUNCE, o cámaras digitales, o colorímetros, ya para volver, el color, no un nombre, sino, un número, o, y bueno, ya últimamente, hasta las aplicaciones, para teléfonos inteligentes, también se puede, se puede utilizar, bien, hay pocos estudios, sobre, el tipo de sustrato, y la, y la, composición, de estos metales pesados, y nosotros, bueno, aquí, aquí hemos hecho un estudio, teniendo en cuenta esto, bien, por otro lado, para pasar del átomo, al espacio, necesitamos utilizar, técnicas, geoestadísticas, la estadística, la geoestadística, es la estadística, de la tierra, como su nombre lo dice, y es, mediante estas técnicas, de estudio, de las variables, con dependencia espacial, nosotros podemos convertir, un muestreo de 100 sitios, en una base de datos, de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, utilizando, sabiendo, la distancia, a la que, podemos utilizar, el modelo, ¿qué hacemos? bueno, la geoestadística, viene de, de la minería, y de lo que se trata, es de, de seguir la beta, y no estar, haciendo hoyos, por todos lados, sino, ver hacia dónde, cuál es la dirección, que sigue esa beta, para seguir, excavando por ahí, en estudios ambientales, bueno, ¿qué se basa esto? en que los, los, los más cercanos, van a ser más iguales, que los diferentes, que los que están más lejantes, es, es una lógica, sencilla, de esa manera, podemos hacer mapas, de isolíneas, pero, esos mapas, tienen dos, restricciones, que son sensibles, a datos extraños, que en contaminación, los tenemos, esto es lo que ocurre, y, solo una variable a la vez, para una realidad completa, bueno, esto era antes así, en los últimos años, en la última década, se han generado, otro tipo de, de, técnicas geoestadísticas, esta de isolíneas, es críguin ordinario, que es para, para este tipo de, para cuando los datos, tienen una distribución, gaussiana, gaussiana, o normal, pero cuando no es así, utilizamos, críguin indicador, esta técnica, se utiliza, cuando tenemos, umbrales, de contaminación, no siempre se tiene, pero para, para España, la Junta de Andalucía, lo está definido, y esto nos ayuda, a utilizar este tipo, de, de técnica, ¿cuál es la diferencia, con respecto a las isolíneas? Que esta, críguin indicador, nos genera mapas, de probabilidad, de, de encontrar, ese umbral, en el espacio, entonces, podemos hacer mapas, probabilidades, y bueno, también, con los sistemas, de información geográfica, que ahora hay, que son de uso común, podemos hacer álgebra, de mapas, para hacer, los mapas integrados, de los diferentes, elementos, o diferentes variables, que tengan, dependencia espacial. Bueno, con estos antecedentes, nos planteamos, tres objetivos, el primero, fue el análisis, de la distribución, espacial, de estos cuatro, metales pesados, en el polvo urbano, de la ciudad, utilizando, estos umbrales, generados, por la Junta de Andalucía, de esa manera, vamos a identificar, las zonas, más contaminadas, y vamos a generar, mapas integrados, para decir, si el piso, está contaminado, o está, muy contaminado, y ya es, necesaria, una intervención, de las autoridades. Otro objetivo, escriban, explorar el uso, del polvo urbano, del polvo urbano, como indicador rápido, de contaminación, y por último, dilucidar, si el tipo de sustrato, genera diferencias, en la composición, del polvo urbano, y el tipo de sustrato, sobre el cual, se recoge, ese polvo urbano. bien, esa, esa fue nuestro, esos son nuestros, 127 puntos, de muestreo, en la ciudad, y, para el espacio, es una gran cantidad, de puntos, los estudios, la mayoría, de los estudios, andan alrededor, de los 60 puntos, aquí tenemos el doble, están cerca, y eso nos permite, hacer, muy buenos mapas, bien, esa es una imagen, de las calles, de la ciudad, donde estamos tomando, ese polvo urbano, barriendo un metro, un metro cuadrado, y, y bueno, ahí están los, ejemplos, de los polvos, recogidos, una vez tomado el polvo, lo, 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 secamos, a la sombra, y luego lo tamizamos, lo más finamente posible, y de ahí, bueno, ya nos lo llevamos, al laboratorio, ya sea para, el análisis magnético, o para el análisis, químico, después, utilizamos, el ICP plasma, para el análisis, de los metales pesados, mediante una digestión, una digestión, ácida, luego, bueno, pues hacemos análisis, discriminantes, ¿qué es esto? un análisis discriminante, es un análisis multivariado, mediante el cual, una variable, categórica, en este caso, el calor, el calor del suelo, se utiliza como variable, de agrupación, y las variables independientes, son los metales pesados, entonces, de esta manera, nosotros podemos, identificar, dos, tres, cuatro, o los colores, del polvo urbano, que sea, y tenemos esa matriz, de metales pesados, para cada color, nosotros le preguntamos, al análisis discriminante, si hemos discriminado, si esta discriminación, si esta separación, por color, tiene sentido, o no, y ya, la máquina, nos genera, unos índices, que nos confirman, o nos refutan, esta hipótesis, también podemos hacer, comparaciones, entre las medianas, entre las medianas, y no las medias, porque como, nuestros datos, no tienen una distribución, estadística, de campanas, de gauss, tenemos que usar, este tipo de comparación, entonces, comparamos, nuestra variable, categórica, ya sea color, de suelo, o sustrato, contra, cada uno, de los metales, analizados, en cuanto al análisis, espacial, pues tenemos, una base de datos, georreferenciada, vemos, si tiene distribución, normal o no, ya, es evidente, que no la tienen, y usamos, hacemos un semivariograma, experimental, y luego vemos, si se, que tanto se ajusta, a los, a los, semivariogramas, teóricos, que es esto, bueno, tenemos en el espacio, nuestros puntos, tenemos en el espacio, diferentes puntos, entonces, ahí, nosotros vemos, le vamos poniendo distancia, a los puntos, y vamos viendo, como la distancia, va teniendo, o no relación, con el punto de origen, y, entonces, vamos a poder definir, si, si, hasta donde llega, la dependencia espacial, y entonces, eso nos permite, hacer los mapas, una vez que tenemos, el análisis matemático, que esto también, es importante decirlo, son mapas matemáticos, no son mapas, este, clásicos, de geografía, estos tienen, su probabilidad, son más certeros, quiero decir con eso, lo hacemos, en un software especial, que es más, y luego, ya la integración, o ya la confección, del mapa, y ponerlo bonito, y pasar, todo lo matemático, a la imagen, lo hacemos, en un software, de uso común, en geografía, bien, les voy a presentar, los resultados, primero, tenemos aquí, la estadística, descriptiva, de estos cuatro elementos, nada más, tenemos muchos elementos, pero solo, los mapas, los hemos hecho, con estos, porque son los más, importantes, digamos, que, que tenemos que ver de aquí, bueno, los niveles máximos, vean, 1248, miligramos, por kilogramo, de cobre, eso es, muchísimo, níquel, igual, es una barbaridad, de níquel, lomo, bueno, los norteamericanos, dicen que 400 miligramos, por, por, digamos, por kilogramo, ya son muchos, ya, ya son peligrosos, y estamos teniendo, una cantidad mucho, mucho mayor, y de zinc, pues también es muchísimo, 7,003, claro, estos son los valores máximos, los valores medios, pudiéramos decir, que así, a, a, a ojo, que no hay tanto problema, pero bueno, son las medias y las medianas, el problema no está ahí, el problema está en los valores extremos, bien, esto es lo de la dependencia espacial, que les decía, ¿cómo interpretamos esto? Estos son los metales, hay modelos teóricos, de distribución espacial, por eso cuando les decía, que hacemos un semi-variograma, para identificar, nuestros, nuestras distancias, con respecto a la varianza, luego, luego les ponemos estos, uno de estos, vemos a cuál se ajusta mejor, y ya que, ya que vemos que se ajusta bien, entonces, hacemos la interpolación, usamos el modelo, teórico, para los datos experimentales, y entonces, hacer, la interpolación, y pasar de 100 puntos, a 10,000 puntos, claro, hay que tener, una buena relación, entre el modelo teórico, y el modelo experimental, y, luego, son dos propiedades, interesantes, esta, CO, significa, que es la varianza, que no explica el modelo, y esta es la varianza estructural, o la que nos explica el modelo, vean que, que bien salió, este ajuste, lo que hacemos, es ajustar, el modelo experimental, al teórico, y este ajuste, en este caso, es bastante bueno, eso, eso, nos, permite decir, que los mapas, están muy bien hechos, y bueno, esta es la distancia, de dependencia, que está en grados, pues nada, que lo pudiéramos convertir, a metros, para tener, un poco mejor de, lo pudiéramos entender mejor, esto es, miren, esta es la distancia, en grados decimales, y, y esta es como, es la semivarianza, después de esta distancia, que se llama rango, ya no hay, ya no hay, esta dependencia espacial, entonces, este, aquí están, los modelos, con una muy, muy buena ajuste, y entonces, podemos irnos, a hacer los mapas, con la tranquilidad, de que el análisis, matemático, está, perfectamente, realizado, bien, luego, a esos, a esa base de datos, le generamos, le aplicamos, los umbrales, de contaminación, que la, a la Junta de Andalucía, nos, nos da, entonces, este es el mapa, de níquel, y, el umbral, son, 50 miligramos, por kilogramo, y, estos colores, son, de probabilidad, esto se interpreta, de que, de 80, al 100%, de probabilidad, de que se supere, este umbral, entonces, las zonas oscuras, son las zonas, contaminadas, arriba del umbral, este es el caso, de cobre, bien, nada más, que, mucho, mucho, cobre, en toda la ciudad, la, la mancha, más oscura, es la que, supera el umbral, de contaminación, entonces, la ciudad, está contaminada, lo habíamos dicho, en pequeña proporción, por níquel, en mayor proporción, por cobre, por plomo, pues, en realidad, son, son manchones, no, no, no mucho, bueno, con, con ese, umbral, de 200 miligramos, y luego, sin, que si tenemos, una superficie, importante, con esta probabilidad, de superación, de ese umbral, y, bueno, luego los juntamos, este, este es el mapa, de la integración, para el umbral, de contaminación, para decir, está contaminado, o no está contaminado, aquí, utilizamos, el, la superficie, entre punto 8, y 1, entre el 80%, de probabilidad, de superación, del umbral, entonces, aquí, estos, estos colores, que tienen mayor, número de, elementos, significa, que esas superficies, son las más contaminadas, o contaminadas, por esos cuatro elementos, esto, luego estas de tres, y luego ya, las que solo tienen, contaminación, por, por un, un elemento, bien, entonces, bueno, para decir, hay contaminación, o no hay contaminación, la zona blanca, es la no contaminada, y la zona que tiene color, es la más contaminada, y entre más, elementos, pues, la contaminación, es mayor, bien, el umbral, la investigación, significa, que, se reconoce, que la contaminación, es mayor, y que ya, ya, es alarmante, y entonces, se, 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 sugiere, que se haga investigación, sobre las especies químicas, sobre las causas, sobre las fuentes, y sobre los niveles de exposición, y, claro, aquí la superficie es menor, este es níquel, este es el umbral, el umbral anterior era 50, ahora la superficie es pequeña, este es cobre, sigue siendo, pues, no, no es mucho, pero sí, seguimos teniendo cobre, seguimos teniendo plomo, en dos partes, ya plomo, con 400 partes por millón, o miligramos por kilogramo, igual que los niveles, norteamericanos, de la EPA, de la agencia del ambiente, pero vean el zinc, el zinc es realmente el metal, que más problemas está ocasionando, bueno, no que más problemas ocasiona, sino que lo tenemos, en mayores cantidades, en mayores superficies, este es un umbral, de 500 miligramos por kilogramo, el umbral es alto, y la superficie también es mayor, este es el mapa, de la integración, de los umbrales, de investigación, para estos metales, aquí, igual que el anterior, este color, significa que, esta superficie, estos tres elementos, superan el umbral, bien, y luego viene un umbral, el de, el de máxima concentración, de aquellas concentraciones, en las que ya es peligroso, para la salud, y que ya requiere, la intervención, de los gobiernos, por eso aquí, es esa foto, porque, con este umbral, pues, que nos viene la noche, decimos en México, aquí está peligroso, claro, las superficies, son más pequeñas, ¿no? Aquí en el caso del níquel, pues, solamente está, aquí tenemos problema, en el caso del cobre, bueno, pues, tenemos unas manchas, pequeñas, en el caso del plomo, tenemos, digamos que es puntual, la contaminación, y al fin, seguimos teniendo, teniendo problema, con este, con este elemento, ¿no? Y finalmente, tenemos la integración, aquí no hay, lo curioso, es que no, no, no hay una superficie, que tenga los dos, los dos umbrales, aquí son manchas independientes, superficies independientes, para cada uno de estos, metales, entonces, estas son las superficies, donde, las autoridades, deberían estar tomando cartas, ya en el asunto, quiere decir, que aquí ya, podemos pensar, que ya hay problemas, de salud, o podrían, empezar, ya presentar, bien, ¿qué tiene el polo urbano? Pues el polo urbano, esta es una foto, una fotografía, tomada con un microscopio, electrónico de barrido, tiene, bueno, esta es la escala, tiene 100, 100, micras, sería un PM100, diríamos, bueno, esa no pasa, porque tendría que ser PM10, pero, lo que sucede, es que estas esferas, que tienen hierro, y que tienen los metales pesados, se van, intemperizando, se van descomponiendo, y van teniendo, tamaños menores, y entonces, ya los podemos, inhalar, ya los podemos comer, ya los podemos, este, entrar en contacto, vía piel, y se distinguen, perfectamente, del, del, del material, pedáfico, electrónico, bien, eso es, con respecto a los mapas, con respecto al uso del color, como, variable discriminante, tenemos este, este cuadro de resultados, ¿cómo lo interpretamos? bueno, estos son los colores, el color gris, muy oscuro, el color pardo, oscuro, el color pardo, grisáceo, y el anaranjado, oscuro, esto, nosotros le decimos, a la computadora, al análisis discriminante, le preguntamos, si estos grupos, tiene sentido, formar estos grupos, con respecto a su contenido, de metales pesados, y la máquina, nos dice, que, en el 63% de los casos, si tiene sentido, separar, hacer este grupo, que hay 22 muestras, que no corresponden, por su contenido de metales, a este grupo, y que hay 10 muestras, que se parecen más, al pardo grisáceo, que a su color de origen, y bueno, no hay confusión, con este otro color, y así, en el caso del pardo oscuro, el 89 de los casos, está bien asignado, y solo hay 3 casos, que no caben ahí, y en este otro, bueno, tenemos 13 casos, 11, perfectamente bien asignados, y dos puntos, dos casos, en los que más bien, su contenido metálico, es más, de pardo oscuro, y bueno, solo tenemos, dos casos, de anaranjado oscuro, y no hay problema, está muy bien asignado, tenemos una clasificación, global correcta, del 84%, lo cual nos sirve, perfectamente, para decir, que tiene mucho sentido, hacer estos grupos, por color, incluso, incluso un 60%, se puede tomar, como bueno, entonces, bueno, estos son los, los colores, y ahora, podemos decir, que los, polvos urbanos, y, grises, muy oscuros, son los que tienen, mayor contenido, de metales pesados, y son los más peligros, tenemos una técnica, proxy, rápida y barata, para tomar decisiones, en cambio, bien, eh, bueno, aquí tenemos, los mismos colores, pero, tenemos la comparación, de las medianas, para el cobre, para el níquel, para el plomo, y para el zinc, aquí, claramente, en el zinc, es el que hace, la diferencia, y aquí, esto como se compara, es que la muesca, cuando se juntan, es que no son diferentes, pero esta, con esta si, acá no hay diferencias, aquí tampoco, y, digamos que la diferencia, está aquí en el zinc, bien, esto es con respecto, a los, a los, sustratos, donde levantamos, el, el polvo urbano, bueno, el uno es la calle, el dos es la acera, el tres son repisas, y el cuatro, son el suelo, aquí, muy claramente, vean el suelo, donde está, el cobre tiene muy poquito, en cambio, el polvo urbano, hay diferencias, significativas, en los tres, en níquel, las diferencias, no son claras, no son claras, y con el plomo, sí, el suelo, tiene muy poquito, y estos otros, y con el caso del zinc, es la misma historia, el suelo, tiene muy poquito, es discriminante, aquí también, nos sale muy bien, el análisis discriminante, bien, entonces, tenemos algunas conclusiones, rápidas, un 70% de la superficie, de la ciudad de Murcia, está contaminada, con cobre, níquel, níquel, plomo, y zinc, principalmente, la zona norte, la centro, la sur, y el sureste, el zinc, que es el metal, que nos da más problemas, de estos cuatro, que lo tenemos, en mayor cantidad, en mayor superficie, en la ciudad, el 42.1%, de la superficie, de la ciudad de Murcia, tiene problemas, al superar el umbral, de investigación, con cobre, plomo, y zinc, son los elementos, estudiados, y bueno, este otro, que es el umbral, de intervención inmediata, es un, solo es un 18.6%, pero bueno, finalmente, si tenemos zonas, en donde la población, está, más, este, expuesta, digamos, a concentraciones, altas, de cobre, y níquel, bueno, principalmente, plomo y zinc, que son los peligrosos, esto es, bueno, con respecto, a los suelos, a color, pues los suelos, grises, y los suelos, son los más contaminados, tenemos una, una técnica proxy, rápida, y, con respecto, a los polvos, pues, contienen, los, los conectados, sobre las calles, contienen más, metales pesados, que, el suelo, que el barrio de las calles, en algunos lugares, es muy bueno, y que, bueno, hay que seguir haciéndolo, pero, también, sugerimos, hacerlo de otra manera, no hacerlo con agua a presión, porque, de esta manera, este, las partículas, que ya están fijas, en el suelo, las podemos, resuspender, a la atmósfera, y de esta manera, hacer, pues, pueden entrar, a las casas, y, sugerimos, más, más bien, que, que sea un aspirado, más que un barrido, de la calle, para, levantar las partículas, no para, disperzarlas, bueno, eso también, otra cosa, que, que es importante, es que las casas, se deben barrer diario, o no se debe, o no se debe meter polvo, cualquiera de las dos cosas, eh, hay, una costumbre hindú, muy, muy sana, que se está tomando, ahora, en la ciudad de México, y en algunas ciudades, norteamericanas, de quitarse los zapatos, en la entrada de las casas, eso, porque de esa manera, no metemos el polvo urbano, que, que se nos va pegando, en la, en la zona del zapato, y, o, eh, poner plantas, en las ventanas, tener cuidado, con las cortinas, las cortinas, van almacenando, el, el, el polvo, y hay que limpiarlas, periódicamente, mmm, bueno, los polvos urbanos, son, residuos peligrosos, por su cantidad de metales pesados, no debemos tocarlos, no debemos inhalarlos, y no debemos comerlos, claro, cuando digo esto en otros lugares, dicen, pues, es obvio, nadie, nadie lo come, si lo comemos, cuando comemos fuera, pues, lo comemos en la calle, que no lo inhalamos, por supuesto que lo inhalamos, eso es lo más obvio, al andar en la calle, estamos inhalando polvo, todo el tiempo, y bueno, hacia donde va, pues, la modernización, de las ciudades, deben ir en este sentido, ciudades limpias, no son las que recogen, no son aquellas, que tienen buen servicio de limpia, sino son aquellas, que no, generan, y contaminan, un uso exclusivo de bicicleta, la ciudad es plana, la ciudad, tiene, todas las características, óptimas, para que sea, una ciudad de bicicleta, no es Madrid, donde hay, donde hay colinas, no es ciudad de México, que tiene, montañas a su alrededor, es una ciudad plana, donde bien, este podría ser el vehículo, que impidiera, que la gente tuviera, problemas por contaminación, de metales, y un salario, como es que,